Mi gato me saca de crisis, mientras que me sirve unos cornflakes Que lindo se ve cuando no tiene nada, solo esa chaqueta de North Face Le pega a Letizia, mientras que juega a Soulway Surfer Se pone en ocho horas estuces y salimos, quemamos un bate en el cojo ese Me explico a mi mismo las faltas que hago por no tener que repetir Escupo en el micro lo que pide el alma también la for real Yo escribo según el momento, escribo mejor después de hacer el D Yo llevo un par de años en esto y siempre que grabo son así de clean Mi instinto no falla, soy yo el que me fallo cuando no caso mi instinto Yo me quedo loco, mirando sus tiktoks A tus fotos click click, mami que rico tu lip gloss Yo no hablo de armas, no vengo del ghetto pero tengo streetcalls And I got a big dick, blanquito a los crisscross Le faltan skills please, no se hagan los big boss Que yo con 19 kids, sacaba mi disco y número 2 del país is Haciendo mi hip hop Mientras que me sirva no falla un trick Mientras que me sirva no falla un trick Featriz de la clase de los crisscross Que yo con 19 kids, sacaba mi hip hop Mientras que me sirva no falla un trick Que yo con 19, sacaba mi hip hop Mientras que me sirva no falla un trick Mientras que me sirva no falla un trick Gracias por ver el video.